Se realizó una sesión con el carácter de extraordinaria, justamente para tratar un solo punto, que es el tema alcantarillado sanitario de la parroquia Salango. Es de dominio público que hace unos días atrás se convocó a una reunión al personal de la empresa de agua en el sitio Marta Roldós, en la cual estuvieron las ciudadanías presentes, ciertos criterios de inconformidad y también creemos que ante esta situación la ciudadanía debe tener un poco de conocimiento, más que todo en cuanto a los temas legales que se tratan y no emitir criterios que más allá de cualquier cosa nos puede provocar ciertas repercusiones. Esto lo digo por cuanto al artículo 396, numeral 1 del COI, que actualmente nos imposibilita de invertir un comentario en contra de otra persona cuando no está totalmente seguro de lo que se está diciendo. El tema en sí se trata de ciertos compromisos adquiridos anteriormente y obviamente en esta reunión pues se indicó de que se iban a cumplir tal como una inconformidad en cuanto a los adoquines, cierta parte de adoquines que están levantados, se solicitó pues que obviamente se trate de solucionar esa situación que creemos allá que no es muy complicada. Hemos pedido al director de obras públicas del municipio, que también es director aquí en el, valga la redundancia, en el directorio de la empresa de agua, que nos ayude a tratar de solucionar ese problema. La situación del cobro, la tarifa que está indicada actualmente de 6.30 se va a aplicar. Este no es un tema a discusión, lo repetimos, ya está, hay una normativa legal establecida y que debe cumplirse. Lo que sí tenemos que indicar a la ciudadanía, que aquellas personas que obviamente están reclamando que no están conectadas o que no tienen el servicio y que no se resisten a cancelar, obviamente, se ha resuelto hacer una ayuda a memoria para que justamente se haga un cronograma, un cronograma de actividades a ejecutarse entre el personal del Departamento de Obras Públicas, del municipio y la empresa de agua. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento exclusivo a todos los usuarios de Zalango, que estén o no estén conectados. Iremos, obviamente, previa notificación, iremos a cada uno de los hogares y se solicitó que se inicie en la Marta Roldo, justamente, está un concejal del Cantón, está el vicealcalde del Cantón también que vive ahí y vamos a empezar por ese sector para poder realizar las conexiones que no estén dadas y, obviamente, a partir de ahí, una vez que se le conecte, es decir, si lo logramos en este mes de agosto, se cobrará a partir del mes siguiente. O sea, hacemos la conexión respectiva y se cobrará en los próximos días. Es lo que vamos a hacer para poder solucionar este tema de inconformidad de la ciudadanía en cuanto al cobro o al cobro de la tasa que le vamos a realizar o que habíamos emitido que le íbamos a hacer en este mes de agosto. Existe una obra diseñada por profesionales y, justamente, un contratista que realizó la obra, la cristalizó. ¿Qué quiero decir? De que si una obra es diseñada para poder abastecer a toda una población previo a eso, se hicieron estudios. Y los estudios contemplaron que iba a abastecer, no así, el criterio erróneo de ciertos ciudadanos que decía, si está con 100 usuarios solamente y ya está colapsada, indicó. Yo no voy a entrar en temas de discusión, pero sí tengo que indicarle a él y a las personas que consideran que el ciudadano tiene la razón, que está equivocado. La planta está cumpliendo el proceso físico que tiene que hacer y, obviamente, no están 100. Deben estar, hasta la actualidad, unos 500, haciendo un cálculo, por decir, de los que están conectados. Y la planta, cuando funcione en su máxima capacidad, estará funcionando como debe de ser para cumplir para lo que fue creada. No existe esa posibilidad de que exista el fracaso en el desenvolvimiento de la misma. No. La planta cumplirá con su faceta con toda la población cuando la situación así lo amerite. Desde el momento en que asumimos esa responsabilidad, noviembre del 2017 hasta la actualidad, hemos hecho las mejoras correspondientes. Y en esta sesión de directorio, el delegado del GAC parroquial de Salango fue muy enfático en indicar, quedó sentado en acta, de que considera que la empresa sí está haciendo el trabajo que debe hacer. Pero, lamentablemente, tenemos nuestras limitaciones, que son económicas. Sin embargo, tratamos de cumplir a cabalidad para lo que estamos nosotros al frente de esta institución.